Vino casero y porque se ve turbio Bueno, principalmente son varias cosas Si nos damos cuenta deja las semillas y las pieles macerando por mucho tiempo Eso va a permitir que el líquido del jugo de la uva o el mosto vaya obteniendo más color Entre más tiempo lo dejemos con los hoyejos que son las pieles Van a ir obteniendo tonalidades más tintas Entonces este color lo va a ir adaptando por el contacto por hoyejos y la fermentación ¿Cómo es que logran los viñedos o los productores de vino que tenga una tonalidad más limpia? Bueno, aquí no se hizo proceso ni de guarda que lo hayan metido a crianza Pero tampoco hubo un proceso bien de filtración ni de clarificación Lo que nos permite quitar esas tonalidades tan turbias Después también se puede llegar a un proceso de crianza donde hay un trasiego O por medio de gelatinas se van eliminando las materias en suspensión Tanto pesadas como livianas Entonces no se realizan El proceso está bien hecho, es un vino casero Creo que lo explicó de una muy buena manera Los incito que lo hagan, vean el video y lo hagan Porque pues vale la pena que podamos aprender cómo hacer un vino casero También les estoy preparando un video de cómo hacer un vino blanco Un vino rosado y un vino tinto caseros para que lo podamos hacer en casa Así como otros fermentados como cerveza y como tepache Saludos amigos